TITULARES, HORA 13 NOTICIAS ¡LAS FAMILIAS NOS CANSAMOS! ¡Y LOS ESTOS NOS SOLUCIAMOS! Un problema sin solución. Familiares de detenidos en cárcel de Pedregal protestan por la mala alimentación. Esta semana volvieron a recibir alimentos en mal estado. Capturan a integrantes de Los Pisas Suaves, banda dedicada al hurto en fincas de recreo. Yo he tenido cuatro desplazamientos masivos este año. Desplazamiento forzado en Tarazá supera la capacidad del municipio. Unidad de víctimas dispondrá recursos. Mañana accidentada en el Valle de Aburrá hubo más de 50 choques. 200 agentes de tránsito llegan a reforzar la movilidad en la capital antioqueña. De nuevo, un derrumbe cerró la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis. Habrá feria de empleo para los venezolanos. Les contamos cómo acceder a las ofertas. Armar unas 15 o 16 EPS en el país. Para garantizar el servicio de salud, Ministerio estudia reducir las EPS. Comeba y Sabia Salud están en la mira. Llegaron tarde. Cuando llegamos camino a la iglesia, lo llamaron para la cita. Familiares y enfermos impacientan. Les contamos el drama de quienes esperan ser atendidos. Informe especial. En Viernes de Recomendados. Un lugar ideal para el descanso en el occidente antioqueño. Mensajes especiales para esta fecha de amor y amistad. Un lugar ideal para el descanso en el occidente.